Y como cada jueves nos vamos a la Alemania al encuentro de nuestra colega de la DW, Juliana González. Juliana, ¿cómo estás? Hola Daría, encantada de saludarte. Y sigue siendo tema en Alemania la crisis migratoria y las reacciones de los gobiernos. Contanos qué es lo que se está anunciando por estas horas en Alemania que se plantea como un endurecimiento bastante importante de la política migratoria del país. Así es Darío, el nuevo proyecto de ley del gabinete al que solamente le faltaría la aprobación del parlamento pero que se da por sentada por el gobierno tener mayorías. Básicamente lo que hace es darle más potestades a la policía y esto significa que la policía podrá requisar los domicilios de las personas que van a ser deportadas pero también los sitios de terceros, un apartamento, un cuarto compartido, un refugio de migrantes puede ser completamente buscada esa persona. También la policía podrá, por ejemplo, revisar los teléfonos celulares de las personas que van a ser deportadas y tampoco lo que dejará de hacer, que hacía hasta el momento, era avisar, dar un previo aviso a esas personas que iban a ser deportadas, les avisaban, digamos, con anticipación para que se prepararan. Ahora eso no será el caso, sino que la excepción será más bien que las familias con niños menores de 12 años serán las únicas que van a ser informadas. ¿Qué busca el gobierno? Básicamente controlar la migración irregular, ser mucho más ágiles con las deportaciones. En este momento, Darío, hablamos de más o menos 54 mil personas que están actualmente en Alemania registradas que no deberían estar, sino que deberían haber sido ya deportadas y se cree, o eso es lo que espera el gobierno, que esta ley le permita precisamente agilizar la deportación de esas personas y de esa manera desestimular la llegada de inmigración irregular. Claro, porque la situación en Alemania, Juliana, geográficamente está de alguna manera beneficiado porque no tiene fronteras directas con ningún país ajeno a la Unión Europea, pero al mismo tiempo ha sido un país muy generoso, mucho más generoso quizás que otros y eso ha llevado a muchos solicitantes de asilo e inmigrantes a tratar de ingresar de forma irregular al país. Así es, Darío. Tenemos además, sumado a eso que ya mencionas, el hecho de que en el 2015 Alemania, digamos, tuvo una política de puertas abiertas con la entonces canciller Angela Merkel para recibir a más de un millón de personas, la mayoría eran sirios y afganos que venían huyendo del conflicto y aquí pudieron, digamos, solicitar el asilo. También tenemos que desde el año pasado ha llegado más de un millón de ucranianas, y digo ucranianas porque la mayoría son mujeres con sus familias, con sus padres, por ejemplo, mayores. Y esto lo que ha llevado es también a que la capacidad de los gobiernos locales, que son los encargados de tramitar estas solicitudes de asilo, de brindar los servicios sociales correspondientes, pues están desbordadas. Y si a esto le sumamos el panorama actual de un partido de extrema derecha que va punteando fuertemente en las elecciones locales y tiene un claro discurso antimigratorio y una oposición que también tiene un claro discurso antimigratorio, pues obviamente tenemos un caldo de cultivo perfecto para que el gobierno actual quiera mostrar que tiene las riendas del asunto y tome estas decisiones. También, si me permites matizarlo, Darío, hay voces contrarias a estas solicitudes que se hacen actualmente, dicen que esto es más bien una oveja con piel de lobo. Una oveja con piel de lobo sería la posición del gobierno, digamos, frente a esta situación, claro. Pues sería básicamente que suena más dura de lo que en realidad será en la ejecución. Entiendo, entiendo, entiendo. Claro, entiendo, entiendo. Ahora, yendo a las medidas en concreto, hablabas de mayores potestades a la policía, leía por ahí que también se va a extender la cantidad de días en los cuales se puede hacer una deportación más automática. ¿Cómo sería eso? Pues, Darío, básicamente la ley actual dice que tiene 10 días para deportar a la persona, digamos que está lista para la expulsión, y lo que hace este nuevo proyecto de ley es que eso se amplía de 10 a 28 días, es decir, esa detención administrativa de las personas que están a punto de ser deportadas se triplica en cuanto a tiempo, ¿para qué? Primero, para evitar que las personas notificadas se escapen, y segundo, para permitirle a las autoridades, ya que son las autoridades de cada Estado federado, más la policía las que tienen que ejecutar esto, pues darle tiempo a que cumplan con todos los trámites y puedan ser deportadas sin que se escapen, digamoslo. Básicamente es eso. ¿Y esto tiene el consenso pleno de todos los miembros de la coalición de gobierno, o hay algunos que no están muy cómodos con este endurecimiento? Hay varias voces que no están cómodas dentro del gobierno, no están cómodos, por ejemplo, los miembros del Partido Verde completamente, ni tampoco, digamos, el ala más progresista o más centro-izquierda del Partido de la Social Democracia, que es el partido del canciller y de la ministra del Interior, que es la que invita, digamos, a votar a favor de esta ley, porque creen que, consideran, no creen, sino que consideran que el endurecimiento de alguna de estas medidas va realmente contra la dignidad de los seres humanos que están detrás de esa solicitud de asilo, así hayan sido rechazados. El hecho de que se les va, digamos, a buscar informaciones en sus teléfonos móviles, en sus celulares, que se van a registrar domicilios incluso de terceras personas buscando a esas personas que tienen que ser deportadas, pues va mucho más allá de lo que normalmente un país como Alemania, y en eso ha sido, por ejemplo, el vicecanciller bastante claro, deben decir que en el ADN alemán está el hecho de ser generosos con esa política de asilo y temen que este endurecimiento lo que lleve es a un estado más restrictivo y a un estado, digamos, más policiaco. Clarísimo. Juliana González, siempre un placer. Hasta la próxima. El gusto es mío. Hasta la próxima. Cuídate.